Después de tantas noticias de Konami, al fin vamos a empezar con los decks de la nueva caja y que mejor forma que con un deck que ya ha llegado a rey de duelos ¡Famila! Se ven en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y antes de empezar agradecer a Sato Dak por habernos pasado todas las repeticiones muchas gracias por el apoyo bro, un gran saludo y si no se quieren perder de los demás decks no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita aquí les presento el deck que vamos a estar viendo el día de hoy también se puede armar un poco más free to play pero obviamente estaría sacrificando la consistencia del deck ya que las dos cartas más importantes son la carta de magia, la SR y el monstruo UR ambas cartas te pueden buscar, esta te busca en el momento que se invoca algo pero lo chido de este deck es que se invoca fácilmente las cosas y bueno, también como son guerreros bestias le viene muy bien la formación de Fogotenki ahora con la nueva habilidad justamente la sacaron pues para estos decks precisamente para poder cambiar otra formación de Fuego, la mejor es la Giyoku ya que te puede parar una carta de magia de trampa y en casos que no la necesites porque tu oponente no tiene cartas de magia de trampa la puedes cambiar con la habilidad y sacar una formación de Fogotenki precisamente que te busque otra carta básicamente ah, para sacar la habilidad lo único que necesitan es ganar 3 duelos usando únicamente monstruos guerreros bestias y lo bueno de las tankies es que están reimpresas dentro de la nueva deck building box pero bueno, ¿qué es lo que hace el deck? el deck básicamente se dedica a spamear monstruos este tirando una carta desde la mano al cementerio podemos añadir cualquier monstruo antiguos guerreros también si el efecto de otro monstruo antiguos guerreros se activa este puede regresar una carta del oponente a la mano más bien, un monstruo, perdón luego, de los monstruos de nivel 4 el otro más importante es el ingenioso Zungong ya que este, al ser añadido a la mano por un efecto de una carta de antiguos guerreros podemos invocarlo de modo especial entonces, es otra invocación especial pero aparte también, si la tienes boca arriba digo, si no la usaste para otra cosa y tienes también una carta mágica de trampa boca arriba de los antiguos guerreros cuando tu oponente activa una carta de magia de trampa puedes mandar dicha carta de magia de trampa tuya para poder negar la activación de la carta de magia de trampa del oponente entonces, buena cartita también otra que se puede invocar de manera especial es este wey, aunque está de nivel alto simplemente tenemos que tener dos monstruos antiguos guerreros para poderlo hacer y también, si nuestro oponente controla más monstruos que nosotros esta carta puede hacer dos ataques en un solo turno recuerden, el link les guste de ataque así que también está muy bien vale, este durante los duelos no se ve mucho pero la verdad es que también es muy bueno ya que también se invoca de manera especial si es que solamente nuestro oponente controla un monstruo y también, si el adversario controla más monstruos que tú puede destruirle una carta vale, y el último wey es el que se puede invocar en la Battle Phase cuando uno de nuestros monstruos antiguos guerreros batalle y aparte de eso si una carta del enemigo es destruida eso quiere decir, en la misma batalla si le vas a destruir al monstruo este wey también puede destruir una carta en el campo del adversario cualquier carta, sea carta de magia de trampa la monstruo, lo que sea entonces eso lo hace muy bueno pero obviamente tienes que entrar en Battle Phase para poder invocar a este wey si te hacen algo antes pues ya no vas a poder hacer mucho pero bueno, si es una buena carta al poder destruir cualquier cosa vale, la última, la carta de trampa carta continua es solamente una carta de batalla básicamente impide que el oponente active cualquier cosa pero también, al comienzo de la Battle Phase del adversario podemos mandar esta carta al cementerio para que no pueda atacar a nuestros monstruos para protegerlo y también, si un monstruo declara un ataque mientras esta carta está en el cementerio se destierra y se invoca de manera especial desde el deck cualquier monstruo antiguos guerreros entonces, también es muy buena carta pero ahora nada más ponemos una porque igual la podemos buscar vale y por último digo, los Exits pues pueden poner los que ustedes quieran yo creo que lo único importante digo, si ya tienen el Tenki seguramente van a tener también el Rey Tigre así que pónganlo ya todos los demás son los que ustedes deseen pero el que sí es muy importante mínimo a dos copias es el juramento de los antiguos guerreros señor dragón doble aquí recuerden únicamente porque muchos van a pensar de que oye, ¿por qué no puedo hacer este wey si se tenga un antiguos guerreros? recuerden que tiene que ser un antiguo guerrero de viento y cualquier otro guerrero bestia entonces, eso quiere decir que este y los otros dos estos dos son los únicos que cumplen con esa condición el buscador el principal no cumple con esa condición así que ojito con eso pero bueno este es el que bustea nuestro ataque a todos nuestros monstruos antiguos guerreros y además cuando se invoca podemos añadir cualquier carta de antiguos guerreros sea carta de magia trampa sea monstruo lo que sea y también su efecto es que podemos efecto rápido podemos mandar una carta de la mano al cementerio para poderle regresar una carta al oponente a la mano y como este es un efecto rápido que podemos activar dentro del oponente se puede activar también el efecto de este wey y poder regresar otra carta a la mano por lo tanto eso lo hace un muy buen combo lo ideal es dejar a este wey junto con el de nivel 4 son los más chidos que tenemos en el deck pero bueno basta de mis explicaciones vamos a mostrar el poder del deck los dejo con las repeticiones que se diviertan vámonos a el primer duelo todos son en leyenda 5 estos son los 5 duelos para poder pasar rey de duelos de Sato de nuevo muchas gracias por las repeticiones vamos a ver él empieza activa formación de fuego Tenki para sacar al buscador precisamente invoca al buscador saca el otro que se puede invocar de manera especial estos son los más importantes se invoca de manera especial se invoca este wey de manera especial porque ya tiene 2 monstruos hace el link y ese busca otra carta busca la carta de trampa la coloca y es contra un esports de una vez activa la carta de trampa de otra manera es para la la batalla primero activa enfrentamiento para invocar a esta se activa el efecto saca a este wey este busca la carta de trampa a uno invocado invoca al cortante para invocar a otro desde la mano activa efecto de este wey justamente en la end phase descarta una carta para poder regresarle una carta a la mano y aparte como se activó el efecto de un monstruo activa el efecto del otro también le regresa una carta a la mano entonces ya nada más tiene este que no puede hacer mucho que digamos activa la carta de magia para poder buscar activa el efecto para quitar la carta se activa el efecto de esta se invoca de manera especial ataca con todo no puede activar nada durante la battle phase así que GG's easy peasy siguiente duelo contra un Juma y Astral igual volvemos a empezar uy este wey iba a subir de rangos una lástima vamos a ver formación de fuego tenki lo mismo buscamos el wey importante activamos la carta de magia cuando se invoca un wey podemos sacar otra cosa buscamos ese wey se invoca de manera especial se invoca el otro wey podemos hacer el link de una vez link Shokan se activa el efecto buscamos la carta de trampa colocamos la carta de trampa vale nos quedamos con esos dos otra vez ciclonazo se lo quita activa de todas maneras da igual se va orden del caos nos enseña la salamandra para poner a este wey y se invoca la salamandra para poderlo revivir ahí está su invocación normal utopía se activa el efecto se lo regresamos al deck se activa el efecto se lo regresamos a la mano no tiene nada más que una sola carta formación de fuego Gyouku y ya con eso no puedo activar la carta que tenía boca abajo y ya era GG recuerden la Gyouku se pone por la habilidad tercer duelito contra otro Jumai Astral no sé si es el mismo wey que onda pero bueno este si ya iba a subir de rango también pero ya tiene cuatro victorias seguidas quiere decir que este ya iba a pasar a rey de dolas también formación de fuego Tenki saca el buscador de nuevo saca la carta de magia invoca la carta de magia busca otro wey se invoca de manera especial efecto de este quitamos esa carta para poder buscar este wey que se puede invocar de manera especial también esta toma de efectivo de efecto también se invoca el link 2 busca otra carta busca la carta de trampa colocamos se invoca este wey ya que tenemos dos monstruos se puede invocar en una especial entonces ya tenemos triple ofrendas ok vale nos lo destruye no hay pedo este nada más se activó porque si monje se pone en modo defensa para poder invocar otra cosa es el deck OTK de estos weyes es cierto invoca a utopía activa busca el de tornados activa orden del caos para poder sacar la evolución la rank of magic le hace la rank of saca leo definitivo leo definitivo se puede volver a activar volver a equipar más bien tornado primero leo definitivo saca otro wey se activa efecto para que no pueda atacar activa efecto quita una tenky para poder sacar otro wey se invoca de manera especial se hace el exit se activa efecto se activa efecto para poderlo negar dice nope vamos a negártelo y te lo partimos a la mitad se activa efecto nada más para tirar al cementerio intercambio de formación quitamos eso al cabo que no tiene nada boca abajo sacamos el tenky tenky nos busca busca este wey para poder este como se llama ahora si activar los efectos de las cartas se activa efecto sacamos otro wey se activa este wey se invoca se activa el efecto de este se invoca nos estrellamos se activa el efecto quitamos una carta se activa el efecto de este wey quitamos esa cosa para poderlo seleccionar y ahora si atacamos con todo directamente y GG nada más sacrificamos 400 de vida para que todo se pudiera activar muy bien jugado por parte de Sato vámonos al cuarto duelo esta vez contra un Aster Fenix me imagino que son los héroes ya tenemos racha de 3 victorias vamos a ver volvemos a empezar volvemos a empezar con ah no esta vez es con este se invoca a este de manera normal busca ese es cuando batallan se activa la otra carta nada más para tener las dos vale como que no empezó muy bien efecto del destino tira el cementerio saca otro Malicious Polimerización se activa el efecto quita una carta para poder negar la carta de magia se activa el efecto puede invocar a otro digo el efecto de la que se fue al cementerio más bien se activa el efecto de Malicious saca el tercer Malicious se activa el efecto recupera la poli y se va por un link o tres ah no perdón otro link dos vale Polimerización desde la mano para sacar al Distopía tiene el boosteo gracias a este wey se activa el efecto va a destruir una carta regresándose siento daño se activa el efecto se puede invocar de manera especial el héroe del destino se re-invoca hace mil hace otros 800 roba formación de fuego tenky justamente se activa el efecto ya que está desbusteado no hay pedo le destruye entonces ya no puede buscar pero él hace un link el link va a buscar otra vez aparte activa el efecto de este para poder buscar entonces busca doble aún no invoca de manera normal entonces se invoca se invoca a este de manera especial ya que tiene dos monstruos se activa el efecto le quita un monstruo y se activa el efecto de este pero hace el die imprescindible le destruye una carta por lo menos así sobrevive compulsory se lo quita de una vez pero ojito este güey todavía tiene su efecto creo que hubiera sido mejor hacerle compulsory a este güey así que gracias a ese misplay se me hace que va a ganar efecto del destino recupera para poder sacar a plasma vamos a ver si puedo hacer algo con eso efecto del malicious se invoca yep va a invocar a plasma se activa el efecto se quita el mismo lo lazo esa fue una super jugada de su parte porque como saben este güey niega todos los efectos de los monstruos en el campo pero si este güey está en el cementerio pues oficialmente ya puede aplicar su efecto y como es si lo leen bien es el coste eso de mandar al cementerio es el coste del efecto entonces al no estar en el campo si puede activar y ahora si seleccionó a su monstruo y le quitó y listo muy buena jugada por parte de Sato activa efecto busca otro güey ataca nada más le hace 800 daño 1800 perdón coloca nada más una carta al cabo que nada más tiene plasma entonces depende de lo que tenga boca abajo busca otra cosa se invoca se invoca este güey ataca y GG si no hubiera sido por esa buena jugada de Sato yo creo que hubiera perdido ese duelo muy buen duelito vámonos a un último duelo este es para subir al rey de duelos racha de 4 y si gana sube el duelo decisivo para el rey de los duelos vamos a ver es otro mago oscuro vale alma eterna varita del mago saca la navegación del mago coloca dos cartas por supuesto empieza con la carta de magia de una vez activa la navegación para poder desterrar la carta de magia y que no pueda buscar en el momento que caiga un monstruo pero siento que pudo haberse esperado este güey cuando cayera el monstruo que iba a buscar ahora si le quitaba la carta de magia en todo caso o le quitaba al monstruo dependiendo de lo que le convendría al güey pero bueno decide quitar la carta de magia de una vez recuerden porque es una carta continua entonces las cartas continuas tienen que estar boca arriba para poder hacer sus efectos vale de todas maneras tiene este güey busca se quita otra copia de este se invoca de manera especial se fijan siempre estos dos son los más importantes y el que se invoca cuando hay doble yep se invoca se hace el link o chocan hace este güey activa efecto busca el que se invoca en la battle phase ataca se invoca este güey precisamente destruye y como destruyó este activa su efecto puede destruir una carta del oponente destruye la carta boca abajo de una vez activa el efecto de este quitando la carta boca abajo para poderle quitarle y así poder hacer otks boom y gg's farmeado al güey y con eso sato pasó a rey de duelos con este deck como dije siento que es uno de los mejores decks de esta caja la verdad siento que se mueve muy bien el deck pero falta realmente tiempo para definir si es el mejor deck o no de la caja que saben dentro de unos días seguramente les estaré posteando el videito analizando todo lo que hizo esta nueva caja y si realmente algo se posicionó en el meta y que fue lo mejor de la caja también pero bueno gente espero hayan disfrutado de estos duelitos por mi parte eso será todo muchísimas gracias por haber visto el video también quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del twitch por su gran apoyo les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima bye